Habitantes del corregimiento del centro llegaron hasta el cementerio El Paraíso con velas como forma de protesta con el fin de que no sea cerrado el mismo, luego de que se diera a conocer que al parecer sería clausurado tras aceptarse el plan de ordenamiento territorial en Barranca Bermeja. Dice el plan de ordenamiento territorial que es el cierre y la clausura, pero también le da ocho años a las diferentes alcaldías que lleguen a pasar para que se dé el cierre. ¿Qué sucede con eso? Y era mi gran discusión en el consejo distrital, que no quedará así contemplado. ¿Por qué? Porque es que si queda contemplado como ya quedó, porque ya fue aprobado el plan de ordenamiento territorial, el tema es que no va a recibir los recursos públicos por parte de la alcaldía para hacer esas mejoras que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué nos corresponde ahora a nosotros? Unirnos y hacer las mejoras correspondientes para que ningún alcalde, sea el que está ahorita, o el que llegue, o el que vuelva a sucederlo a él, no nos vaya a cerrar nuestro cementerio. Con esta actividad realizada por la comunidad llamada Belatón, aseguran que buscan marcar un precedente dando a entender que no permitirán el cierre de este cementerio que aún continúa activo. Además, reunirán recursos para trabajar en mejoras del mismo. Quede completamente claro que este acto el día de hoy, esta Belatón, es para que la alcaldía de Barranca Bermeja tenga completamente claro que nosotros no vamos a permitir ni el cierre ni la clausura del cementerio. Este cementerio está totalmente activo y lo vamos a activar mucho más. Con esta unión nosotros vamos a lograr recaudar recursos para darle mejorías a nuestro campo santo. Necesitamos, como lo decía don Ramiro, traerle el alumbrado. Hablamos con Ramiro también, lograr unas banquitas, arreglar el frente, que se den cuenta que el cementerio no está abandonado, que está activo y que nosotros lo vamos a mantener activo por el resto de nuestros días. Los habitantes del corregimiento del centro aseguran que allí durante años han permanecido los restos de sus seres queridos, uno de los motivos por los cuales buscan evitar el cierre del cementerio El Paraíso.